Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler. En esta ocasión de nuevo vamos a seguir en Twitch, ya sabéis, tenéis mi canal por aquí debajo, por si queréis seguirme para ver cuando estoy en directo. Y bueno, vamos a darle un poquito que nos quedamos en esta historia. Voy a preparar y verificar el directo. Un momentito. Un momentito. Vale, pues vamos a darle entonces, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente historia. Vamos a ver dónde nos quedamos, vamos a ver que los equipos estén bien. Vale, vamos a verificar las habilidades. Y en principio vamos a bajar, tenemos que bajar a donde pone Aguascalmas. Pues vamos, vamos, calma, por abajo. Vale, con el nuevo personaje con Fyrus, nos desvela digamos las habilidades. Entonces, bueno, tenemos aquí un punto a favor. Vamos a utilizar por ejemplo la Oda. La Oda, aunque solo le ha dañado uno, pero lo ha golpeado todo. Vamos a utilizar la lluvia de flechas. Vale, dos están con ruptura. Ya los personajes me han sido un poquito más duro. Y bueno, aparte también es que esos dos son bastante débiles. Vamos a utilizar a este. Vamos a utilizar a este. Joder, es durísimo ese, tío, de ahí delante. A ver, a ver qué hacemos. Bueno, tiene que estar a punto de morir, eh. Aunque no lo debilitemos, tiene que estar a punto de morir. Vale, tiene el ataque doble. Vamos a verificar ahora cuánto le queda de vida. Bueno, parece que no tiene ahora. Es normal. Es durísimo. Voy a tirarle el rayo así lo delimito. Y lo matamos. Perfecto. Pues bueno, seguimos hacia abajo, seguimos hacia aguas calmas. Vamos a ver a otro, vamos a descubrir a otro personaje. Zairus tiene que subir de nivel y Zairus tiene que estar en mi equipo, sí o sí. Porque me da la habilidad de descubrir cuándo le queda de vida y tal, ¿vale? Entonces en principio quiero que esté en mi equipo. Porque así nos dice una nueva habilidad, digamos. A ver, arco, arco, arco. A ver, habilidades de ludo. Vamos a hielo que haga daño a todos. Perfecto. Cualquiera que esté habilitado, atacamos. Vale, hacemos ruptura ahí. Voy a hacer ruptura también al otro. Venga, vamos a seguir atacando adelante, por ejemplo. Pero ahora cambiamos de personaje a dejar que atacar. Porque tenía impulso y lo aprovechamos. De nuevo utilizamos a Zairus ahora con hielo para atacar a todos. Que debilita. Bueno, vamos a matar ya a este. Si puede ser. Perfecto. Y voy a atacar, por ejemplo, al de atrás. Da un poco igual. Es un poco calatorio. Vamos a utilizar cura. Porque no puede venir bien. Que de Ophelia y Anith está ahí un poco regular. Y vamos a atacar al primero de nuevo. Ahora, pues, vamos a atacar a Zairus. Vale, perfecto. Pues, yo creo ya... No, no vamos a gastar menos días. Joder, que poco daño hace, tío. Vale. Estoy listo. El equipo que tengo es bueno. Pero hace menos daño que nada. Vamos, que no hace apenas daño. No hace apenas daño. A ver. Vamos a seguir bajando. A por la siguiente historia. A aguas calmas. Eh, aquí hay un cofre. Fuldo fortificante. Vale. Vamos a... A ver que nos encontramos ahora por aquí. A ver que habilidad tiene el nuevo personaje. Y a ver como es la historia. ¿Qué pasa aquí? Esta gente tiene ya una pinta un poco... Peculiar, ¿no? Vamos a probar con la oda. Pero por lo menos atacamos a todos. Se pone la cosa complicada. Vamos a utilizar el hacha. Nos va a matar. Nos va a matar. Nos va a matar. Vamos a probar luminiscencia con todos. No. Nos va a matar. Seguro. Seguro. Vamos a ver. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a ver la tortuga. 1200. Vale. Y... Y sable. Vale. 1200 y sable. Pues entonces... Voy a utilizar... invocar bestia. Voy a utilizar la marmota para asegurar. Durísimo. ¡Durísimo! Es super duro. vamos a utilizar eso aunque sea para ir quitándole vida pero es que no sé bueno, vamos a probar rayo aunque sea para debilitarlo arriba es que no necesitamos vida voy a curar más necesitamos una cura fuerte vale voy a atacar a ese que está con textura para ir quitando enemigos vale vamos a utilizar de nuevo curar heridas vamos a a analizar vale débil al fuego vamos a utilizar a Linda a ver si utiliza barrido vale joder, es que pega fuerte pega fuerte el sicario volvemos a utilizarlo por probar un poco vamos a utilizar curar heridas de nuevo vamos a vamos a utilizar a Linda a ver si hace de nuevo barrido vale vamos a centrarnos ya en el de abajo y listo momento mental eso no vale para nadar no pega fuerte no pega fuerte Pega poquísimo, pero bueno, vamos a ver ahora también cuánto le queda de vida, vamos a invocar al cazador, al caballero armante, vamos a utilizar a marmota para asegurar. Y ahora con cyrus, vamos a analizar la que es a 600, vale. No hace nada, cyrus no hace nada. Bueno, vamos a utilizar al indy por lo menos que le haga algo de daño. Necesitamos ruptura. No hace daño nada, así no hace nada de daño. Vale, ahora sí. Ahora hace ruptura, perfecto. Es durísimo. Vamos a utilizar un poco de magia porque los ataques melee no le hacen mucho daño. Vamos a ver si vamos a utilizar magia. Bueno, y ya está. Tres de vida, loco, vaya de la tía. Queda menos, menos mal. Esperamos que nos dan bastantes habilidades. Vale, experiencia 66. Vale, guardamos como siempre, que estoy cansado de repetir que hay que guardar mil veces. A ver, por aquí arriba hay o virálego. ¿Algún cofre o virálego? No lo sé. Quizás esa no era la zona adecuada para coger, eh. Vamos a ver. Vale, tenemos ahí esas habilidades. Vamos a probar con la oda nocturna. Vale, esos son muy debilitos. Pero vamos a utilizar el analizar para que nos desvele con arco. Ya, son muy flojitos. Aquí estamos flojitos. Vale, no sé si seguir por aquí o no, la verdad. Porque parece que ahí hay algo. Pero no sé si voy en el camino adecuado, la verdad. Ahí hay como una cueva. ¿Qué carajo hay ahí? Vale, ahí no hay nada. Qué raro, tío. Qué raro que no haya nada. Vale. Utilizamos a... Linde para que haga ruido, si puede ser. Perfecto, hacer ruptura a todos. Menos a uno. Vale, vamos a... Es que si tiro directamente el fuego... No asustó mucho el enemigo roca, pero la verdad que... No asustó mucho el enemigo roca. El enemigo roca. Vale, perfecto. No asustó mucho el enemigo roca. pero la verdad que este no ha tenido mucha repercusión. Por aquí parece que ahora mismo no hay nada. Simplemente el cofre. Lo cogemos sin más. Aquí brilla algo, pero no puedo hacer nada. Así que nos vamos de nuevo para allá y bajamos. Vale. Cada vez que nos encontremos con un enemigo nos van a ir descubriendo algo porque tenemos a Sairos. Entonces no, no tenemos problemas. Vamos a ver. Vamos a tirar por ejemplo fuego. Cada dos de ellos hace bastante daño. Vale, ruptura. No muere eso. Si lo vamos atacando al final acabamos matándolo como ahora. Bueno, pues nada. Vamos para arriba. Hemos conseguido ahí una cosilla y nos vamos. Esa banderita que se vea de colores tiene que ver algo. Tiene que ver algo seguro. Vamos a ver. A ver si hace barrido. Vale, perfecto. El barrido del indie nos viene... Que estupido del ánimo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. A ver si voy a hacer una ruptura. Vale, ruptura y ahora si voy a prender. Ya se la ha creado. Pues vamos a seguir hacia abajo. Vamos a guardar porque no me siento ni un perro de lo que ha pasado ahí, que nos vamos a encontrar un bicho bastante gordo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quedamos por aquí atascados? Vale, el barrido nos viene perfecto. Ahora vamos a utilizar a Prince Rose para darle la habilidad a Annie, que utilice su linde. Vale. De nuevo utiliza el linde barrido. Vamos a utilizar el fuego que hace daño bastante a todos, menos aún. Vamos a utilizar el fuego que hace daño bastante. Vale, delante muerto. Y ese también. Vale, suben de niveles. Y ese, Ophilia. Ophilia ahora mismo puede ya... Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa por aquí. Porque narices no podemos... No podemos bajar más. Vamos a guardar tranquilamente. No. En habilidades... Vale. Aumento la defensa elemental durante dos turnos. Otro me han liado la habilidad para reflejar la magia durante un turno. Que mierda tío, de verdad. Bueno. No me gusta ninguna de las dos. Pero vale. Nos da también una habilidad secundaria. No quiero evadir. No quiero evadir. Cuando un aliado tenga esta habilidad, aumenta la probabilidad de éxito del grupo al huir. Pero es que no quiero huir. No quiero huir. No quiero huir al final. Bueno, salvo que vaya a morir. Vale, vale. Vamos a dejarla. Vamos a ver el mapa mundi. A ver cómo lo hacemos tío. A ver cómo lo hacemos, porque a ver si no vamos a poder llegar por ahí. Pero es que nos puso que por ahí llegaríamos. No sé. Bueno, esto también nos vale. Pero lo suyo hubiera sido barrido. Vale, vamos a... Invocarnos. Vamos a utilizar esto. Danza Pantera. Con Zairus utilizamos fuego. Vale. Atacamos por detrás. Y nos vamos quitando los enemigos. Vale. Un poquito más de fuego. Vale. 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 Es duro. Bueno. Vamos a utilizar ya... Al indie de nuevo. Venga, a tu casa Y vamos a ver si encontramos ahora El camino ese hacia abajo realmente Porque No sé qué pasa, no sé por qué no podemos Vamos a inspeccionarlo bien A ver, por aquí hay un camino Que es El mismo La cuestión es Otra vez tenemos la roca Otra vez tenemos la roca Vamos a utilizar El boticario porque ninguna de las habilidades De esta me vale Por lo menos que nos dé salud mental Voy a invocar al caballero ardante Que por lo menos le quita El escudo Y voy a utilizar Al Inde A ver si hace barrido Vale Fuego por lo menos le quita vida A los de atrás La estructura Pues vamos a centrarnos en la muerte De los de atrás Y ya nos quedamos solos Con el personaje de adelante Aunque Aunque Vamos a ver Con el enemigo Si al último va a actuar Voy a No, tío No, he tirado mal Por las presas He tirado mal eso He tirado mal eso Bueno, no pasa nada Voy a utilizar Una oda nocturna No, como hace daño de fuego Voy a utilizar Voy a utilizar La pantera La danza de pantera Y voy a utilizar El atalle de fuego A ver si eliminamos ya A los de atrás Vale, vale, vale ¿Cómo estamos de vida? Lo importante aquí Es la vida Porque los ataques Del primer enemigo Hace doscientos y pico de años Vale, barrido Débil Y vamos a muerte Bueno, vale Bueno Bien Bien Estoy listo Bien 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 A ver, atacamos de nuevo. Vamos a utilizar el analizar. Mil le queda. Vamos a utilizar la luz agrada, a ver si la magia le hace daño. Y ahora toca atacar y nos va a hacer un ataque potente de 200 y pico. Vale, 100 y pico. Ahora, ¿qué hacéis? ¿Qué hago, tío? No, voy a atacar, no voy a atacar. No me merece la pena diferenciarlo. Voy a utilizar al Inde. Vale, voy a... Danza Pantera, por ejemplo, a esta. Para invocar al Caballero. A ver si el Caballero nos ha hecho una mano. Vamos a utilizar la Gracia Confusa. A ver si hubiera un milagro. Delicida de ruptura. No, encima defensa baja, tío. Vale, ahí estamos corridos, rompemos y atacamos a muerte. Vale, vale. No quita nada, tío. 7-7, es que no me hace la pena ni utilizarlo no me hace la pena ni utilizarlo ahora sí que voy a utilizar la habilidad de sanación vamos a probar de nuevo con el boticario, en total no nos vale de nada no sé para qué vale el aumento mental, pero bueno no, vamos a utilizar de nuevo linde, barrido vamos a utilizar no sé, da igual lo utilicemos tío, si es que no me vale de nada a 57, vale pues voy a utilizar el curar más, porque lo necesito la interruptura le quedaba 57 con un toque cualquiera está muerto ya bueno, con otro cualquiera que nos apese ahora sí, vale pues vamos a... claro tío, claro, es que no miramos antes, no miramos antes más allá por buscar el cofre aquí sí están las aguas calmas vale, a ver si no nos encontramos unos bichos muy fuertes guardamos por si acaso vamos a leer esto, el cartelito costa de gestión, aguas calmas en dirección a landa aguas calmas y doradía vale, doradía a la oquillia que raro vale, pues nada vamos para la izquierda, ya está para la izquierda a ver, el fuego le hace daño vamos a darle prisa vamos a utilizar a Linde a ver si no, no hace barrido, pero bueno le ha valido por ejemplo ahí venga, utilizamos la bola de fuego aunque el daño de Rayo lo hubiera hecho dos veces pero nos hubiéramos quedado sin mana efectivamente vale a ver si si, eso está lista y ahora nos queda el último fuera el show is over vale, nivel 12 vamos entonces por aquí vamos a entrar ese pajarito no se puede ir entrando en aguas calmas bueno, a ver que podemos hacer aguas calmas no es un puerto más grande del reino, pero es muy animal vale, vale vale, pues vamos a intentar seducir porque ahora mismo lo que tenemos es una gilipollez vamos a utilizar esto vamos a intentar que nuestra repetición venga, dime la verdad dime que sí me tiene la cabeza muy bien me voy a dar oh, tío, no empezamos mal joder, tío bueno que la llama te guíe ¿hablas conmigo? ah, pues vale guay, genial ¿quiere un cofre? qué fácil joder vale, vamos a seguir para adelante y vamos a ver si podemos escrutar a ver, veamos un objeto oculto vale abrimos esto ahí detrás parece que hay alguien no sé qué pinta ahí vale mucho misterio que este tío tuviera aquí detrás bueno, venga oh, qué bien vale tengo dos dos buenos compañeros ahora mismo que acompañan a la a la historia eso es abitoso pirata no les perdonaré recuperaré todo lo que han robado cueste lo que cueste vale, perfecto pues ya tenemos la nueva historia se llama Teresa y es mercader el único objetivo que he conocido es un pueblecito portuero de la costa aquí en Aguascalman hace trato y le pone estanterías para mantener la flota de la tienda familiar y de los embarcaderos que ha recorrido tantas veces observa el mar infinito y sueña con un mundo más grande un día cuando una banda de piratas le robas orgullo de mercader no le permitirá acobardarse y así jura partir hacia la guardia de los piratas necesitar al aliado amariente para recorrer el camino que ha elegido eso somos nosotros claro que sí es que tío es que se nos pone una cosa complicada loco a ver es que no lo sé tío no lo sé no lo sé tío a ver vamos a ver Ofilia cura a todos que no está mal pero voy a quitar esto por la bestia es que la verdad que el equipo que llevo ahora mismo no me gusta nada entre comillas porque Zairu me sirve pero no me sirve tampoco mucho vamos a darlo así si no lo cambiaremos vamos a escuchar el principio de la historia este mundo está repleto de tesoros y sé que lo que busco está ahí fuera en alguna parte así que partiré hacia el horizonte hacia ese gran mundo que hay más allá venga que la tienda no va a atenderse sola buenos días padres buenos días Tresa parece que el cerebro jovencola está preparado para otro día de trabajo rica empezaré por rastrecer la tienda no es tan rápido jovencita dime cuáles son las tres cosas más importantes para un mercader lo más importante sonreír ser educado y madrugada ¿crees que me ibas a pillar? eres demasiado atista para mí Teresa venga vete confía en mi papá ten cuidado de ir fuera Teresa últimamente los piratas han estado causando problemas junto a la taberna si los veas seguramente levantarte bien alejada ¿está claro? vale ma volveré en menos de dos horas y allá va me recuerdo mismo cuando tenía su edad siempre correteando de un lado a otro queriendo demostrar mi vería como mercader no te vengas arriba querido nuestra Teresa es especial y tanto que lo es vale vamos a preguntar un momento a buscarme un puerto vale hello ya vaya pero si es la mercadería más trabajadora del pueblo llegas al pueblo antes que los propios pescadores no te hagas sorprendido vamos a ver que aquí madruga se lleva el pez y la oruga que bueno es tiene mucha razón vale aquí tienes la pesca de esta mañana venga chato tío muchas gracias por pasarte gracias por el por el view y nada que vaya bien la mañana de trabajo tío aquí estamos por seguir echarlo un ratito después y tiene huequecete un abrazo vaya aguja azul espero que la mañana vaya bien tío es muy grande con muchísima carne pegada a sus espinas te puedo dar esto por esta pieza vale un poco más que eso que es una maravilla de pieza un poquito más de dinero bueno pues nada tendré que irme a otra parte a comprar pescado aunque el anzuelo le desgarró las entrañas quería pasar por alto ese detalle pero de acuerdo de otro hecho señorita sabe mucho la niñita alta un placer hacer negocios contigo qué manera de regatear tiene un punto para la negociación el cometido el error de subestimarte y tanto que sí puede que no lo parezca pero podría regatear hasta a los mejores he aprendido la lección vuelvo cuando quieras lo haré y gracias de nuevo y ahora el vino utilización única del personaje vale como siempre comprar alcohol al vendedor de licores claro el menor no le dejará comprarla y tal como va el negocio vamos a comprar una botella de vino tenemos el mejor hidromiel siempre estoy a la caza de las gangas un gran trato cada día un trato de mono que casi ha sido un robo esto le da la vidilla a nuestra tiendecilla nuestra tiendecilla como somos papá mamá y yo si no cojo el testigo quién lo hará el océano es tan inmenso la duda me atormenta qué quiero hacer en realidad me gustaría ver el mundo claro y tiene ahí la duda en plan a qué quiero dedicar mi vida entonces me pregunto qué hay más allá del horizonte soltad anclas ha llegado gente que serán los supuestos piratas que le han robado antes nunca antes había visto charlar como aquí me pregunto de dónde vendrá qué pueblo más deprimente hola maleducado pero hay un aroma exquisito puede que se coma bien aquí tiene algún problema jovencita parece un pez fuera del agua ¿este es un barco mercante? no en efecto yo soy el capitán no es un barco pirata bueno capitán soy de esa trabajo como mercader en este pueblo es un placer conocerte a placer to meet you seguro que tiene un carramenta maravilloso a bordo le importaría que se hace un vistazo me encantaría ver que traen de Allende en los mares tienes un bono como mercader jovencita mira un simple barco mercante como si estuviese hecho de oro pero solo permito que suba gente de confianza que ha pasado loco se ha liado por ahí espero que no sea su tienda que ha sido eso su tienda seguro irá a hacer un vistazo tan ocupada como un besugo tiene pinta que puede que sea su tienda os lo ruego es todo lo que tengo pues estamos en el mismo barco amigo que cojones nosotros tampoco tenemos nada ¿verdad Mac? así es y cuando necesitamos algo nos lo llevamos eso es lo que hacen los piratas por favor tened piedad capitán conseguí lo que necesitamos en esa tienda solo puede haber un capitán por estos lares y ese soy yo todo el mundo sabe que soy yo el capitán y tú eres mi primer oficial eso es lo que tenemos más cerdo ponzoñoso vale si lo veremos roba lo costroso ¿se van a pelear ahora? ¿no podéis ser ambos el capitán? vale y ahora muéstranos que más tesoros ocultas hey ya basta disculpa nada disculpa estas veces son mercadores y pescadores que se esfuerzan por tener algo de comer tenéis corazón no le robéis lo poco que tienen vale tendré corazón te doy una oportunidad de la arena que tenía pequeña pero yo más te va a hablar de la arena pequeña no te metas en las cosas de los mayores no mira ninguna parte vaya vaya que tienes ahí pequeña es un vino arcoiris nos lo quedamos ¿eh? una cosa como tú tampoco sabría apreciarlo en el fondo hasta te hacemos un favor quitándotelo danos las gracias devolvédmelo ya basta pipiola pero ¿capitán? tienes agallas lo admito pero estos no tienen pinta de ser gente que tiene razones ese tipo con tan malababa sabe de lo que habla niña más te va a seguir sus consejos en ese punto fuerte siempre se come al débil pues sí muchas gracias por el botín un usano de agua dulce y se piran y el capitán no hace nada si ha sido un enorme placer el capitán no hace nada no entiendo no tiene por qué diseminar primero te tiembra las piernas es un calambre solo es eso ni siquiera el mejor mercado del mundo puede recuperar su vida si se la arrebatan lo sé pero ¿por qué no nos dejamos en paz esos piratas deberían estar en el mar en vez de eso se han trichelado en las minas de maya al oeste del pueblo pues nada vamos a tener que ir para allá ¿y ahora qué hago? pues buscarlos loco y liarse con los piratas a reventarles bote de adivino sal de la red de la proeste y dirígete a las minas de maya vale ¿va a alguna parte pipiola capitán? si no me equivoco me parece que pretendías ir directamente a la vuelta de los darandrones es una locura ¿no te parece? que me da igual loco lo sé pero y peso todo sigues queriendo ir así es vamos a ir supongo que es porque tiene un plan de ataque infelible y un arma claro no estaría pensando en ir con las manos vacías solo un idiota creería que puede recuperar aquello que unos ruines piratas le han robado lo sé pero no puedo quedarme en brazos cruzados el salvo regente podría llegar a morirse de hambre como no recupere sus cosas por mi honor con mercader no puedo permitir que se salga con la suya una buena lección de palabras ¿en serio? si, si tan decidida estás no te deteneré pero con una condición yo te ayudaré ¿cómo? no me importaría darte parte de mi mercancía si consideras que te podría ser útil en tu viaje ¿eh? si hay algo que te dame la atención podrás quedártelo al precio adecuado claro está hecho a ver a ver a ver a ver a ver porque vamos a guardar primero porque hay muchos iconitos verdes a ver ven a echar un bitazo bueno las dos cosas las voy a comprar total eh tío pero pensaba que pensaba que nos iba a dejar comprar las tres cosas ay que fallo tío que fallo no por cierto capitán ¿por qué me estás ayudando? porque mi ojo me dice que lo haga como mercader que eres seguro que lo entiendes siempre hablamos con nuestro de mercader y el mío me dice que tienes algo especial entiendo gracias capitán me parece a mí que deberíamos de haber cargado ahí la la parte de esa antes pero bueno no pasa nada con esto debería bastar venga hagamos una entrega especial pero bueno lo mismo no hemos hecho una mala decisión vamos a probar a ver qué ocurre y por ello me me dirijo a la guardia de los piratas en serio para ayudarme no sé ni cómo agradecerte pero tiene un corazón de oro ahora que he echado un poco en esta lleva a dormidera en el vino me llevaré a toda la mercadería en cuanto se queden fritos vale pues pues nada pues vámonos vamos a guardar de nuevo vamos a ver vamos a ver si hubiera algo por aquí que no hay nada por aquí tampoco pues nada vámonos al lío esencia de uva hello las minas de maya están junto a los este andate con ojos dicen que hay piratas en la cueva y monstruos claro usted me puede ayudar algo señores vamos a descuento la posada gracias y tiene algo más para comprar normalmente la opción no se vende porque a ver vamos a vamos a equipar todo bien vale accesorio puede que haya alguno de sobra no y habilidades nada vamos a bueno vamos a a ver vamos a ver que nos encontramos por ahí lo importante es pelear para subir de nivel eso es lo principal eso es lo primero y principal a ver por aquí abajo hay un cofre aquí que peleamos primero ready or not here right come no tío sí venga lo de atrás vale eliminamos a ese eliminamos a ese vamos a utilizar fuego que le quita que le quita daño a los dos vale vamos a utilizar ahora habilidades de mercader roba a un enemigo inflige daño de viento intenso al enemigo vamos a utilizarlo vale daño de viento nos mata ya loco vale y ahora y ahora y ahora necesito voy a utilizar el viento de nuevo pero voy a utilizar sanación máxima en principio vale atacamos ahora con un pulso todo nivel 3 tiene ataque viento pero ahora mismo eso no nos vale de nada vamos a ver vamos a coger por aquí arriba vamos a coger esto también vamos a seguir con las peleas vale vamos a utilizar para empezar por ejemplo fuego por probar vale fuego le quita a los primeros pero no a vamos a o danos pruna por si lo hiciste algo no lo verás perfecto vale ahora arriba le quito y lo mato y ahora a este venga necesito ahora vamos a analizar vale a flecha y vamos a probar si también no ahora mismo no tengo no tengo no tengo no no me gusta el equipo que tengo no me gusta el equipo que tengo porque no tengo flecha no tengo espada en condiciones no me gusta nada el equipo no me gusta nada el equipo que tengo no que no me ataca otra vez ahí porque si no me revienta vale perfecto ahora sube de nivel y se regenera la vida vale y ya tenemos 48 PT por lo tanto podemos dar una habilidad que se la vamos a dar a ver tiene restaura tu PH y cura tus estados alterados vale inflige daño de viento a todos los enemigos otorga a un aliado probabilidad 100% de uso de las que hub para invocar mercenarios al campo de batalla uff no pero es dinero es dinero no voy a utilizar este primero vamos a seguir avanzando por aquí por lo de la cueva yo creo que el equipo que tengo ahora mismo no ayuda en nada el equipo que tengo ahora mismo creo que no ayuda en nada es que no sé eso tienen poca vida ahora mismo lo viene bien vamos a utilizar de nuevo el fuego que debilita a ese primero no quiere morir no quiere morir vamos a ver vamos a ver vamos a utilizar viento Vale, Pain Rose está a punto de subir también al nivel 19, creo que es, vamos a seguir, ahí arriba hay un cofre, vamos a cogerlo y tendremos otra pelea adicional para variar, y el va de claridad, vale, si yo lo que quiero ahora mismo es farmear peleas, es lo principal para subir de niveles, si no, complicado. Vale, bueno, esos de atrás están bastante tocados, vale? Vamos a ir a por ellos, y ahora tenemos que ir a por el delante. Vale, ahora mismo las vidas y eso todos están bien. Vale, otro listo, alguna subida de nivel no, la de Tresa, vale Tresa y Pyrrhus también subida de nivel. No está mal. Vale, vámonos para abajo. Hay un cofre, vamos a cogerlo. Los cofres son bastante previsibles, o el camino de los cofres mejor dicho. Vamos a ver, por aquí volvemos, a ver si me dejan un rato tranquilo. Se creen que me pagan por trabajar, que cabrón. No ni nada, y por lo menos si pagaran bien tío. Pero últimamente es que ni los salarios están en condiciones tío. ¿Qué tal la mañana? ¿Están dejo ya tranquilo un poco o qué? A ver que hay fuego, rayo... Hay Tres de rayo, voy a utilizar el rayo doble. Yo esta mañana he decidido darle un ratito al Octopack. Y si consigo hacer lo que quiero pronto, a lo mejor sobre las dos y media quizás le pegue a lo otro ratillo. Pero depende de cómo vaya la historia del Octopack. Depende. Ya tranquilo tío, aunque ocurran loco para estar ahora tranquilo como a qué hora sale más bien. Vale, impulso crítico. Fuego, venga, fuego. A ver cómo lo hacemos... Vamos a utilizar el viento. Nah, este está muerto ya. Con nivel 6 de Tresa no vamos a ningún lado. Vale, voy a curativa. Por aquí detrás no hay nada. Vamos a intentar entrarnos en la cueva. Aunque lo mismo... El equipo lo puedo cambiar. El equipo... Voy a ver si puedo cambiar... El inventario no... No, no puedo todavía. No puedo todavía hacer eso. Vamos a guardar porque si fuera necesario tendremos que... Que cambiar de equipo. Vamos a ver. Saludos, queridos. ¿Tú otra vez alcanza a buscar problemas o cosas? No señor, he venido a disculparme en nombre del pueblo. Deberíamos haber sabido que no teníamos nada que hacer contra ustedes. Esto es para ustedes. Espero que puedan perdonarnos. Vino. Y nos vamos a intentar dormir. Los capitanes se alegrarán mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Deberíamos ir a la cabeza. Pero ese no tenía nada que hacer. Seguramente no sabía ni luchar. Por lo que parece no se pasa. Muchos piratas por este... Por el lucho. El fuerte siempre se coma el débil. Así es como funciona el mundo. Un lema de vida, cortesía del Capitán León, Bastraye, el azote de los mares. Sí, nuestro objetivo era seguir sus pasos y nunca echaremos la vista atrás. No hay mejor vida que la de coger lo que quieras. Ahí, por cojones. Capitán, capitán. El vino. Qué pesada, insisto en que no vuelco para dos capitanes. Eso es, como ya dijiste, tú eres el primer oficial. Otra vez qué pasa eso. Dejen el verba, pero luego, capitanes, tenemos más vino. ¿Han dicho vino? Ha venido la niña, esa dijo del pueblo lamentaba las morencias. Qué rápido prenden esos marinos de agua dulce. ¿O será que temen un enfrentamiento? Brindemos por ello. Por esa medusa tullida de aguas calmas. Salud compañero, salud compañero. Ahora tendremos que esperar un poquito. Bueno, el tiempo ya debería ser hora. Venga, vamos. Efectivamente. Pues, vamos a guardar después de la intro para no tener que repetir intro. Y, como no, vamos a la pelea. A ver si hace falta que subamos más de nivel. O no hace falta, tío. Que estamos... Vale. ¿Este les ha encontrado? ¿Aún no se ha funcionado? Dejo. Vale. Vaya, ha sido fácil. No. Me da a mí que luego se despertarán y a ver. Lo malo es a ver. ¿Contra cuánto tenemos que pelear? Esto pasa por subestimarme. Vale. Vamos a ver. Todos están dormidos. Vamos a coger el cofre. Juga curativa. Vale. Aún así, aún están durmiendo, peleamos con... Vale. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar, por ejemplo... Cura sin más. Vale. El problema que tenemos ahora es que no podemos ni utilizar eso. Pero bueno. Vamos a utilizar aquí. Vamos a tirarle a un objeto. Vale. Vale. Vale, vamos a probarlo a otro. Voy a tirar esto para recuperar pH. Vale. Por lo menos para analizar a ver a qué son débiles los piratas. Vale. Y vamos a utilizar el viento con pegos, a ver si fueron débiles al viento, que no lo son. Vamos a probar. Primero por lo de atrás, que son dos. A ver si son débiles, ¿verdad? ¿Qué me ha hecho aquí, loco? Vale. Son débiles al fuego. Primer punto a favor. Ya sabemos que al fuego podemos reventar. Vamos a ver si fueron débiles al arco, que bien. Pues nada, me ahorro... Me ahorro tener que gastar un número de pH. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días no. Allí es buenas noches, ¿no? ¿O no? Bienvenido, ¿cómo va la cosa, tío? El juego, la verdad, que está muy chulo. El juego... El juego es una obra de arte. Todo el mundo lo ha valorado... Lo ha valorado muy bien en todos los análisis y todo. Y bueno, lo estoy subiendo... Lo estoy haciendo casi en el canal al final completo. Y la verdad que a mí me está encantando porque me recuerda a los juegos antiguos como el Final Fantasy VII, el Secret of Mana, muchos juegos de mi infancia, tío. ¿Por qué ahora mismo en la pelea sí, tío? En la pelea se me escucha bajo. ¿Me escucha ahora un poquito mejor cuando no hay pelea? ¿Me escucha ahora un poquito mejor, loco? Es que con las peleas sí se me escucha bajo. No sé... No sé si ahora se escucha un poquito mejor. Tú me dices ahora y si no... Configuro de nuevo, no te preocupes. Vale, a ver por dónde narices vamos. Vale, aquí hay un cofre. Ah, sí, pues yo no lo sabía. Vale, pues un momentito... Lo solucionamos. ¿Ahora un poquito mejor o qué? Dime si el cuchara un poquito mejor, tío. Que... Es una obra de arte, tío. Es que no tiene otra palabra, la verdad. Para mí no tiene otra palabra. Es sensacional el juego. El juego... Ha recuperado un poco la esencia general. Es que me recuerda... Yo como si ahora mismo estuviera jugando a... Al Final Fantasy. Yo empecé... De hecho, mi nick es por el Final Fantasy. Yo tenía pensado sortearlo, tío. Pero el problema al final de sortearlo cuando me lo pasase... Es que si la gente no tiene la suite... El sorteo es una gilipollas, entre comillas. Para que me entendáis. ¿Sabes? Entonces... Entonces no lo sé, tío. No sé. Yo ya te digo. Quería sortearlo... Cuando lo terminase. Sí, Nintendo Switch, tío. Exclusivo de Nintendo Switch. Que eso es la putada, tío. Yo tengo todas las platas. Yo al fin y al cabo... Espérate. Yo al fin y al cabo tengo... Todas las plataformas porque a mí... A mí los exclusivos... La mayoría de los exclusivos merecen la pena. Sí o sí. A ver. A ver que me concentre, loco. Porque... Vale. Vamos a ver. De hecho, eso. Ya te digo. Yo tengo todas las plataformas porque... Porque a mí los exclusivos... El 90% de los exclusivos los juego siempre. Porque son... Son unas obras de arte que... Es más. Nadie debería estar privado... De jugar a ese juego, tío. No debería de haber exclusivos. Debería de haber una única plataforma. El problema es que si no... Pues no se sacarían la pasta que se sacan. Pero... Pfff. Claro, tío. Mándame... Mándame eso, loco. Mándamelo y ahora... Y ahora te creemos cuanto termine, ¿vale? Pero bueno, ya... La Switch fue al final una de las... Una de las consolas bastante... O más vendidas, ¿eh? Vale. No te preocupes que yo de aquí... Moverme no me voy a mover todavía. Me queda... Una horita y pico. Para mí también, tío. Para mí también. El 7, yo te digo... El 7 para mí fue espectacular. El 7 fue... Mi comienzo, digamos. Los juegos de RPG, básicamente, tío. Y... De hecho, mi nombre... Mi nombre... Es por eso, tío. Por el juego ese. Porque ya empecé también yo a jugar otros juegos y tal. Y me puse ese nombre porque me encantó. Y voy a hacer... Ay, ¿qué pasa por aquí? Y es más, voy a hacer una confesión. Ahí hay un... Ahí hay un cofre también. Voy a hacer una confesión. Nunca me terminé el Final Fantasy VII. Porque fue al final tan denso que me acabó... Me acabó pudiendo mentalmente. Y no me lo acabé nunca, tío. No me lo acabé nunca. Tío, si te tengo agregado ya, loco. No... No te has visto ahí arriba, ma, Aaron. Te tengo agregado ya, tío. No te has visto. Y ya os digo, tío. Yo al final, a pesar de que mi nombre fuera... A pesar de que mi nombre fuera en base a eso, tío. Nunca me lo llegué a pasar. Nunca me lo llegué a pasar. Porque al final me pareció demasiado denso. Y... Ir, volver de un sitio, volver de otro, ir a otro... Mentalmente me pudo. Y cuando... Y es una edad en la que... Me ponía nervioso en farmear. Y tal. Y en este juego lo estoy haciendo bastante bien. Porque estoy farmeando... Estoy moviéndome por los mapas para... Pues para subir de nivel los personajes. Porque al fin y al cabo lo que me falló... Lo que me falló fue que llegué a Sephiroth... Con... A ver... Lo que me falló fue que llegué a Sephiroth... Con muy poco nivel de personaje. Iba cubriendo todas las batallas... Pero al final... Sephiroth me reventaba. Me reventaba vivo. Sí, ahora van a sacar, tío... Ahora van a sacar un remake... Y... Lo que creo que he leído... Que van a cambiar los tipos de pelea. Y eso es lo que ya no me gusta a mí, tío. Pero no lo sé. Tengo que verificarlo. Pero sí, creo que incluso lo traeré al canal, tío. Yo es que tengo un... Chinofamer dentro de mí. Me pegué 60 y 70 euros en el final de 2017. Y con todas a nivel 40. Joder, tío. Yo no te digo. A mí me puso... A mí me puso súper nervioso, tío. Me pudo muchísimo al final, digamos... La juventud en este caso. Ahí hay un cofre que quiero cogerlo, tío. ¿Qué pasa, loco? Vale, que se puede coger por ahí. En principio... No vamos a necesitar nada. ¿Vale? Vamos a... Coger por aquí. Vamos a coger por aquí detrás... Para coger el cofre. Y no iba ni por el último disco. Totalmente, tío. Yo tengo 23 años. Ya me dirás si soy joven o no. Pero es que yo, por ejemplo... Cuando jugué... Pero es que tú la has jugado ya de mayor. Por decirlo de alguna manera. Yo lo que me ha pasado es que yo cuando... Voy a llamar a la aldeana. Claro. Es que tú por aquel entonces no tenías ni 19 años. Es que yo por aquel entonces... Yo creo que no tenías ni 14, tío. ¿Sabes? Entonces... Al final me pudo... Me pudo la juventud. Y que tenía mil juegos. Y que estaba en uno de los mejores clans de Counter Strike de España. Entonces digo, tío. ¿Cómo voy a echar tantas horas aquí farmeando esta mierda? Cuando... Cuando necesito dedicarle horas al Counter Strike. ¿Sabes? Entonces era en plan... Voy a muerte, voy pa'lante, voy pa'lante, voy pa'lante. Las batallas que me vayan saliendo las voy luchando. Pero... Pero nada más. No me quedo por ahí dando vueltas como hago muchas veces en este juego. Que voy pa'lante, voy pa'lante, voy pa'lante, voy pa'lante. En el otro juego iba pa'lante. ¿Dónde tienes que ir? ¿A Ciudad no sé qué? ¿A Square no sé cuánto? Veis pa'lá. Boom, 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 boom. Iba. Y nada de farmear, tío. Es más, cuando veía una pelea me ponía negro. Joder, otra pelea, no sé qué, qué puto rollo, tío. Tal y cual. Puto rollo en el sentido de me tengo que parar ahora, pelear. Era una historia, ¿sabes? Claro. Y yo sin embargo no fui de Pokémon, tío. Cogí Pokémon tarde. Es más, tengo reservado ya el Pokémon... El Pokémon Let's Go Pikachu. Lo tengo reservado, que lo voy a traer también al canal. En cuanto, pues eso, lo voy a traer al canal en cuanto esté. Porque la verdad que yo creo que es un juego que merece la pena traerlo. Bueno, vamos a hacer una batallita más. Vamos a farmear una batallita más, por aquí. Y verificamos todo y probamos. Probamos contra los ladrones. Vale, fuego y hielo. Voy a, voy a, voy a... Voy a probar primero, por ejemplo. Esto. Dios que me duele demasiado en la saga. ¿Has visto el nuevo Digimon? Lo he visto, tío. Pero es muy parecido, entre comillas. La han hecho muy parecida al Pokémon, tío. Vamos a la animación. Con él son, entre comillas, muy parecidas. Sí, tío. ¿Qué edad tiene, loco? ¿Cuál es tu edad, tío? A ver, vamos a descubrir la edad esta de este murciélago, por ejemplo. Que al fin y al cabo era flecha. Vale. Pues si fuera flecha... Ojalá sea como el Digimon World 3. Para mí fue el mejor juego de Digimon. Hubo buenos juegos de Digimon, tío. Pero... Pero Digimon nunca ha terminado de ser tan potente como Pokémon. Nunca, 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 tío. Nunca la han hecho al final tan potente, tío. Y en la tele hubo una época en la que Digimon, aquí en España, era... Estaba en una mejor cadena, por decirlo de alguna manera, que los Pokémon. Los Pokémon aquí, pues, ha estado principalmente en cadenas secundarias. Cuando Digimon, creo que incluso estaba en la 1 o en la 2. O incluso en la 3. ¿Sabes? Que estaban en cadenas... En cadenas muy potentes. Claro, claro. Totalmente, tío. Yo tengo 32. De la vieja escuela de la buena. De la vieja escuela de la buena, tío. Que ojo, que eso es bueno y malo, ¿eh? Nosotros hemos visto juegos y conocemos juegos que los chavales de hoy en día no van a conocer. Pero estoy seguro que a la velocidad que va todo esto, nosotros no vamos a perder lo mejor. El futuro tan bueno que viene, en el mundo de los videojuegos, de la realidad virtual y todo, nosotros vamos a llegar muy justo, tío. Muy justo, muy justo, muy justo, tío. Y la verdad que eso sí me da un poco de pena. Que lleguemos tan justo a ese momento, tío. Vale, vamos a ir dando vida porque la pelea va a terminar. Vale, y si va a terminar la pelea es que nos vamos a meter ya con los ladrones. Entonces vamos a ir dándole vidas. Vamos a utilizar, por ejemplo, fuego. Vale. Fuego y... Vale. Joder, quita muchísima de vida ese veneno, tío. Vale, utilizamos de nuevo... Vamos a utilizar de nuevo... Vamos a utilizar cura más. Pero bueno, lo mismo Digimon. ¿Para qué fecha sale? Tiene la fecha KND, tío. Por ahí. No sé si farmear un... Un poquito más con Tresa, eh. Porque para conseguir... Sí, vamos a hacer un par de peleas más con Tresa, ¿vale? Para... Para terminar de... Para conseguir otra habilidad más. Y nos vamos a... Nos vamos a la pelea. De los ladrones. Pero vamos a hacer un par de peleitas más para subirle de nivel. Vale. Fuego y hielo. Venga. Eso, eso. A eso me refiero, loco. A eso me refiero, tío. A ver. Yo pienso igual. Yo... 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 Yo haré igual. Y es eso. Me da pena porque sé que hay cosas... Espectaculares. Que no vamos a vivir, tío. Que no... Que no nos va a dar tiempo a llegar. Pero... Ojo. No nos va a dar tiempo a llegar. No porque no... Estén ya operativas. Sino porque el puto comercio. Y porque... Eh... La evolución de la... De las computadoras. O... Lo hacen que sea de manera... Eh... Pausada. Para sacarle ellos más dinero. Porque ya por ahí... Hay cosas espectaculares. Lo que pasa es que nosotros... Como tal... Eh... No la tenemos todavía. Es decir... Porque... Porque interesa... Ahora le saco un i5. Cuando ya tengo creado... Y guardado... El i8. Pero si saco ahora un i5. Si después saco un i6. Y si después saco un i7. Eh... Me saco más dinero que si del tirón... Me voy del i5 al i8. Lo mismo que pasa con un Samsung. Eh... Tengo sacado el Samsung un 8. Ahora saco el Samsung un 8 note. Eh... Pero ya tengo yo en la recámara... El Samsung... S9. Y... Y siempre... Ellos siempre van... Tres generaciones... O cuatro generaciones... Por delante de lo que venden. Y es una pena. Es una pena. Es una vergüenza. Y... Es una putada, tío. Porque... Porque... Veríamos cosas ya a la venta y en la calle... Muy interesantes. Muy buenas, tío. Muy buenas. Y nos la están coartando por el hecho de que ellos... Se hagan de oro. Así que... Tenemos que ir a su ritmo. O al ritmo del comercio. Al ritmo del dinero. Pero... A ver si sube ya... Vamos, Teresa... No, Teresa no sube. Me sube Ophilia. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a la pelea ya. Vamos a guardar. Y vamos a intentar pelear. Que vemos que no. Farmeamos. Let's go. Ahora se despiertan, ¿eh? Es lógico. Y lo mismo que tenemos que pelear contra los dos capitanes. Espero que hayáis tesoros en vuestros sueños. Porque no tendréis ninguno al despertaros. Creo que sí. Es que vamos a tener que luchar contra los dos. Lo bueno que tenemos... Que... Que reconocemos... Eh, 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 eh. What the fuck? Claro, se ha despertado, loco. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo... Pues esto venía por el barril. Ya me voy. Qué maja eres. Matt, despierta, pedazo de vago. Tenemos una intrusa. ¿Qué? Oh, no. Vamos a ver cómo funciona. Eh... A mí también, tío. A mí también. Y eso que... Ey, yo te conozco. Eres la mocosa del pueblo. Y eso que todavía no me he comprado ni una cámara normal, eh. Ni una gafa normal. Y tengo muchas ganas, tío. Pero estoy aguantado porque me han dicho que da mareo, eh... Pfff. Perdón, hermano, no está. Lo tienes mientras tengo, ¿verdad? Eh... Evoluciona lenta. Evoluciona lenta, tío. Porque van sacándolo poco a poco. Al fin y al cabo lo que ha pasado... No se te escapa una, eh. Eh... Han sacado una cámara. Eh... Y bueno. Y al final van sacando cámaras. Y poco a poco siempre van sacando cámaras un poquito mejor, un poquito mejor. Tienes gallas, pero en este mundo no llegan muy lejos con gallas. Nunca perdonamos a quien intenta robarnos nuestros botines. Y ya te digo, yo tengo muchas ganas de la cámara de la Play. Pero... Me han dicho que no. El Oculus Rai me han dicho que era mareo todavía. En fin. Son muchas cositas que todavía me tienen ahí un poco... ¿HTC vive? Pues sí, podría ser. Estaban hablando que merecería la pena también. Pero bueno. No sabemos a ver cómo evoluciona tío el tema. Por eso ahora son nuestros. Bueno. No comprendéis el significado de merecerse algo. No comprendéis todo el amor y cariño inherente a la creación de estos productos. Lo duro que trabaja la gente para conseguir la satisfacción. De sus clientes. Es el deber del mercader, como yo. Segurarnos de que los productos llegan a manos de quien sea apreciado. Por mi honor como mercader, debo recuperar esos productos. Serás pasto de los tiburones. Nos vamos a andarnos con chiquitas. Te vamos a enseñar que el mundo es un lugar hostil. Al lío. Vale. Fuego y rayo. Veremos dentro de 10 años. Joder tío. Esperemos que tardes menos. Qué barbaridad. Una cosa hace bien. Aunque no es Half-Life 3. Half-Life 3 llegará. Algún día yo creo que llegará. Vamos a probar la auda nocturna. Vamos a probar la auda nocturna. Madre mía como pega loco. Vamos a probar si los dos son débiles al viento. Vale. Si los dos son débiles al viento. Vamos a utilizar... Curar heridas normales. Vale. Porque los demás tienen. Y Teresa se llena. A ver. Vamos de nuevo a utilizar analizar. 4.000 de vida y hacha. Vale. Voy a invocar al mercader. Por si nos pudiera dar con condiciones. Vamos a utilizar de nuevo viento. Si el viento nos va dando un poco de vidilla. Vamos a ir utilizando viento. Vale. Vamos a probar si... No. Al bastón no. Madre mía. Vamos a utilizar de nuevo... El viento. Y vamos a... Vamos a atacar ya. Es que no quiero... Es que no quiero gastar el impulso, tío. Es que no quiero gastar el impulso. Voy a dar una danza de pantera a esta que tiene vida. A ver si se adelanta un poco. Es que no quiero gastar el impulso. Vamos a... Vamos a probar... Vamos a probar la luz. La luz no curamos. No, vamos a curar de nuevo. Venga. Vamos a curar. A ver. Vamos a utilizar el último a analizar. 3.800 le queda. Vale. Y ahora vamos a analizar el otro. Vamos a probar... A ver a que es débil. Vale. A ver si nos quitamos de aquí. Al arco. Y vamos a darle de nuevo también velocidad, por ejemplo... A este. Vale. Vamos a... Por ejemplo, al de abajo. Vale. Hacemos ruptura. Y... 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 Y vamos a invocar a la habitante de la aldea. Vale. Ahora estoy callado porque estoy concentrado, eh, tío. Que estoy aquí... Haciendo cálculos y... E historias. Porque necesito... Eh... Voy a... Aophilia. Vamos a ver... El último ataque que nos queda ahora. Eh... Vamos a utilizar curar de nuevo. Y me he hecho para el lado un poco para ver... A que es débil el de abajo, ¿vale? Vamos a utilizar el último... Para tener al día... 4 mil y pico, ¿vale? Y es débil a... Vale. Vamos a ponerlo por aquí... Para que se vea eso bien... Que... Que aquí no se puede andar con tonterías. Vamos a utilizar... Bien todos los dos. Por lo menos le vamos a quitar un poquito de vida. Vale. Guardamos el impulso para eso... Para quitarle varios seguidos. Un mercader de nuevo. Un mercader de nuevo. Y vamos a utilizar esto... Para... Hacer la ruptura. Lo que sí... Le quitamos muy poca vida. Vale. Ya los dos están debilitados. Vamos a tirar, por ejemplo... Oda nocturna. Vamos a gastar magia a punto a pala. Vamos a... Por ejemplo... Rayo mismo. Que le hace doble de daño a la de arriba. Y furia comercial. No, no voy a gastar esto. Voy a... A otro como aliado. La habilidad de reflejar la magia durante un turno. Es que no tiene magia ahora mismo. Voy a utilizar cura de herida. No me parece que Zairus se nos muera. Vale. Ahora... Vamos a ver qué podemos hacer. Ahora... Tenemos que... Ver qué podemos hacer. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, Ophilia. Y este... Vale. Habilidad de mercader. El viento le quita a los dos. Pero este... Vamos a atacar aquí primero. Voy a ver cuánto le queda... De vida. Por ejemplo, al de arriba. 2.000. Puff. 700. 2.700. Uuuh. Que duele, mamá. Venga. Voy a darle otra auxilia. Necesito su sanación. Sí o sí. Bueno. Con el de arriba. Mucho tampoco. Curando. Bueno, sí. Se voy a utilizar porque hay dos que están regular. Vale. 125. Nada. Ahora mismo... Ahora mismo no está más lejos. Vamos a ver... Es que no puedo utilizar nada... No puedo utilizar nada que no... Abajo. El ataque normal. Y ahora vamos a utilizar con abajo... Analizar para ver cuánto le queda también al de abajo. ¿Vale? Le queda 3.100. Vale. 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 Lo que hacemos ahora... Lo que hacemos ahora... Atacado. Lo que hacemos ahora, por ejemplo, es... Que buena. No, no, no. Voy a utilizar... El... Fuego, ¿no? Necesito tirar el rayo. Bueno, aunque sea mucho que tenga el rayo... él hace un doble daño de la arriba y al de abajo lo hace algo y por lo menos debilitamos a uno vale, atacamos siempre con impulso que es débil y... vamos a atacar al de abajo vamos a seguir atacando al de abajo que le toca ahora vale, estamos pegando unos buenos porrazos vale, necesito... vale, le hacemos ruptura ahora va a atacar al de arriba vamos a guardarle... vamos a guardarle el impulso mi colega me protegerá vale vamos a ver cómo vamos no he visto la vida al final he tirado el eso y no he visto y no he visto vamos a utilizar la danza para tirársela a él a ver si podemos ver de nuevo vale perfecto, guardamos los impulsos la pelea se pone seria utilizamos los impulsos abajo vale, vale, vale están... ahora mismo gracias loco, no me había dado cuenta tío no me había dado cuenta porque me habían escrito a los whatsapp y he mirado un momento el móvil la verdad que no sé qué utilizar porque ahora ahora tienen los ataques como cruzado tienen los ataques como cruzado ahora porque uno protege al otro entonces está la cosa ahora un poco aleatoria vamos a ver si se protege al colega voy a probar vale, perfecto atacar el invertido y listo vale no, no, nada simplemente atacar el invertido y listo estoy medio muerto me va a matar me va a matar voy a intentar tirar esto así le hago ruptura no me ataca y necesito que Ophilia me cure necesito que Ophilia me cure ya bueno, pues si le queda al de arriba mil y pico de vida ahora ya claro, vale, vale al hacer ruptura todo vuelve supuestamente a la normalidad entonces ahora tenemos que hacer los ataques correspondientes a cada uno pero yo me voy a centrar al de arriba porque si le quedaba mil tiene que estar medio muerto pero voy a atacar abajo que ahora tengo tres restantes para atacar arriba otra vez están cubriéndose vale, otra vez están cubriéndose pues nada sin problema vale pues no le tiene que quedar nada ya voy a ver cuánto le queda ya 200 me tienen eso cambiado pues voy a gastar magia sin más voy a gastar magia piñón vale y me quito ya del medio al compañero ese a ver vale perfecto pues ahora vamos a verificar cuánto le queda al de abajo que le queda 1600 y y ya creo que está casi listo pasaré por el tablón lo que pasa es que los ataques son son súper pequeños tío esto es muy fácil sí la verdad que la verdad que este sí está siendo muy fácil porque porque son como digamos el primer nivel de la historia o mejor dicho mejor dicho es el prólogo este es el prólogo de Teresa vale lo que yo estoy intentando cuando tú empiezas el juego te dan a elegir entre 8 personajes y tú en base a los 8 personajes que elías empiezas en una zona diferente del mapa entonces yo por ejemplo elegí a Prince Rose que creo que eso fue un pequeño fallo porque por ejemplo el personaje de la historia principal viene como un candado por lo tanto parece que no se puede que no se puede cambiar entonces eso yo estoy por el mundo vale intentando conseguir todos los compañeros los 8 vale los 8 los 8 viajantes y una vez que tenga los 8 viajantes ya vamos a la segunda misión es decir al primer capítulo ah cabrón joder pues si has jugado la demo para qué carajo te estoy explicando nada tío pues eso entonces ahora mismo estamos en el prólogo vale estamos ahora mismo en la en la digamos en el prólogo o o la primera demo de Teresa vale ahora mismo esto es Teresa me va a matar por la caraja no no espero que no si 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 este combate es muy fácil por eso mismo porque es un porque es el prólogo y los demás personajes los tengo bastante nivel pero que te peguen what the fuck para qué hablan loco para qué hablan loco que me acaban de quitar 400 de vida loco que cojones puta madre que ha pasado madre mía tío curar más no sé qué hacer ya voy a curar más y después lo dice pero este ataque esta pelea es muy fácil pum pum 400 de vida toma por culo si 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 le quedan dos le queda de impulso a ver cuánto le queda vale está cao voy a voy a revivir totalmente tío diré no esto es muy fácil toma toma pues toma más fácil 400 de vida en un ataque jajaja loco para salir también me he confiado me he puesto a hablar jajaja 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 a ver si ophelia ahora no sé si ver cuánto le queda de vida tío lo voy a probar 639 voy a utilizar voy a utilizar cura de vida aunque me la puede matar a Teresa con un ataque como el de antes me mata a Teresa no esta vez el ataque ha sido un poquito confluado bueno vamos al lío que poco vamos a utilizar a Ophelia vale pero el problema es que Ophelia ya no tiene ya no tiene pero bueno lo puede hacer una ruptura ¿no? perfecto pues ya está ya tú si está listo debe sí perfecto que eso que en principio este combate también es muy fácil porque por ejemplo el combate de la historia de no me acuerdo quién fue de Alfin o de no me acuerdo no me acuerdo ahora mismo exactamente de quién fue fue muy complicado fue muy complicado ¿me llevas itens de curación? sí llevo itens de curación pero ahora mismo no lo he necesitado en principio eso ya estaba preguntando que dame estos productos eres más escuridiza que un percebe pero esto es solo el principio espero que no haya una doble pelea ¿vale? hay más peleas no tío hay que ser tonta para desafiarnos en solitario en este mundo el fuerte siempre se come al débil miradme el primer voz de Prince Rose se me hizo muy difícil eh que basta pues a mí pues a mí sin embargo el primer el primer el primer voz de Prince Rose no me resultó muy difícil porque le cogí la dinámica bastante rápido pero no me acuerdo exactamente ahora si fue de Alfin ahora te lo digo ahora te digo de quién fue ahora te digo de quién fue los que la toman con gente débil en defensa no pueden hablar en el modo en el que funciona el mundo vaya pero si este tipo con mala pava delante yo es que por ejemplo yo le ve digamos de manera automática porque yo fui a ver los cofres yo cogí los cofres de la de la de la que me ha dado uno más que uno menos por ello madre mía que automáticamente yo en la cueva en la primera cueva fui a por los cofres y tal y le ve entonces cuando llegue bastante bien yo diría que todo pirata que se aprecie debería saberlo esa lanza azul es un pirata con fuerza y velocidad de una víbora podría ser capitán león bastraye ¿qué? capitán ¿en serio usted león bastraye? sí aunque solo en nombre ya no soy pirata ahora capitaneo un humilde marco mercante os daré una elección chicos de un auténtico hombre de mar los muertos nos cuentan historias potoma no, no estoy preparado para ser un muerto vámonos por patas si no este será este será nuestro fin pues pensaba pensaba que íbamos a tener que luchar otra vez como tengamos que luchar otra vez estamos fritos estamos fritos porque se piden una rapidez que le falta en el cerebro porque teníamos poca vida y demás pero bueno nunca en ningún bot en ningún primer bot de prólogo hemos tenido que luchar digamos una segunda vez llámame león en algunos si convocaba en algunos si convocaba enemigos dentro de la propia batalla que esa es una de las que me resultó mucho que creo que fue ah efectivamente en el de la luz en el de en el de la clériga en el de ofilia en el de ofilia que no me salía gracias por saludarme en el de ofilia fue donde tuve que estar pues por lo menos 40 minutos farmeando tuve que estar 40 minutos y yo farmeando creo que un momento se recompensa con otro ¿has conseguido lo que necesitabas? yes sí ya solo tenemos que llevar todo esto de vuelta lo has hecho muy bien ahora puedes regresar a casa tu nombre de mercader está a salvo debo volver al muelle va siendo hora de zarpar se bote tan pronto el mar me llama pipírala pero antes de irme no va a regalar algo ¿no? ¿por qué no te vas a por mi barco? guiño guiño ahora sí se lo va a enseñar ¿no? aquí estás esperando pipíola es que usted dijo que solo podían subir aquello en quien confiaba pues eso suba a bordo claro confía en ti joder lo mismo lo está tirando fichas totalmente no porque la llamo a pipíola pero si no es en plan puede subir a mi barco sí 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 totalmente hace falta mucho valor para hacer frente a esos piratas y creo que semejante valor merece una recompensa ¿recompensa? has almacenado infinidad de tesoros de todos los rincones de este mundo son mis posesiones más preciadas por escoger lo que más te guste ¿en serio? no podría llevarme algo tan valioso para usted tranquila pipíola insisto a menos que te gusten los tesoros claro si me lo ponen así no puedo decir que no así se habla siempre supe que el mundo estaba lleno de tesoros pero jamás soñé con ver semejantes maravillas venga tío que aproveche que me dé un abrazo tío gracias por pasarte aquí tienes tu casa pásate cuando quieras y nos vemos en otra tío y ya te digo cuando te apetezca por aquí andamos o incluso un overwatch o lo que haga falta tío un abrazo esto es precioso vaya una gran elección que te llama la atención de esa obra no sabría decir gracias por dejar la queucha tío muchas gracias loco se agradece siempre la visitilla dentro de todo este tesoro increíble este este me habla es como si pudiera ver el alma del artista puede sentir lo que sintió todo lo que experimentó en su vida es amor no ha olvidado una obra de bastian que era pintor muy famoso de una tierra accidental creo que esto hay que hacer los diálogos parece que no conocen la mente tan sucia que tenemos los españoles totalmente yo creo que más que nada los subtítulos como lo enfocan hay mucho las mujeres y se casó cuatro veces es que nosotros siempre pensamos ahí en el tema y yo creo que más que nada los subtítulos pero nunca pudo olvidar el recuerdo de su primer amor que infaneció en circunstancias trágicas cuando no tenía más que 13 años su primer amor 13 años ojo venga hasta luego dedicó toda su vida a representarla como una mujer adulta como la belleza en la que se había convertido trabajó en esta obra hasta el final de su carrera hoy es una de las obras de arte más famosas del mundo vaya no lo sabía pues ya usted lo sabe señor león le importaría que siga echando un vistazo echa un vistazo todo lo que quiera una mercadena te lo puede ver en sus ojos no sabía nada de bastión pero identificó al instante su cuadro como una obra maestra creía que este iba a ser otro pueblo anónido pero esta joven podría ser una gema que brilla entre las rocas ¿habéis usted algo? esto ¿puedo quedarme esto señor león? a ver déjame ver me temo que esta antigua ya no tiene mucho valor se lo dejó aquí un hombre al que acogí durante mis días como pirata por lo visto me olvidé de tirarlo y acabo aquí entre todo esto será mejor que elija otra cosa pipiola no no quiero esto no sabría explicarlo pero noto que me está llamando ah si pues nada todo tuyo gracias señor león adiós pipiola es posible que en un día nos volvamos a encontrar como rivales pero no me vencerás te lo juro por mi honor como mercader le vas a anclas el océano nos llama ya tenemos visitada bueno vámonos al lío lo vi con mis propios ojos me pareció que entre aquellas páginas polvorientas habría algo que cambiaría mi vida para siempre bueno pues cuando termine esta historia le vamos a vamos a cambiar de jueguecito ahí estoy deseando llegar a casa y leerlo vale vale pues nada se van dejando la gente dinero vale por aquí abajo nada vamos al punto verde el punto verde que es aquí vale se va a su casa y empieza en el libro ¿no? en aquel libro estaban los registros de un viajero que había llegado hasta los confines del reino exrizada tresa olvidó el tiempo y leyó hasta la última de sus aventuras este mundo está repleto de tesoros y sé que lo busco ahí fuera en alguna parte así que partiré hacia el horizonte hacia ese gran mundo que hay más allá se acabó ahora es cuando ella toma la decisión de viajar es decir a sus padres que quiere buscar más allá tesoros y tal quiero partir para ver el mundo hola ¿qué ha pasado? ¿qué es? voy a abandonar aguascalmas y a ser mercader errante ver el mundo y tener el cliente todos los clientes del reino oh cielo piensa bien lo que estás diciendo cariño mercader errante no lo permitiría ni siquiera eres una mercader no errante todavía necesito un par de años más provisionando la tienda y tres años trabajando en el mostrador necesitará un mínimo de cinco años antes de poder irte no como es el padre le dejará le dejará lo siento mamá estoy decidida además tendré muchas ocasiones de practicar en mis viajes sabía que dirías eso no tiene sentido intentar detenerte Teresa tienes mi bendición cielo que estamos hablando de nuestra pequeña lo sé pero tenía el presentimiento de que llegaría ese día es una digna hija de su padre en el fondo ser buen mercader es algo que se reduce a la experiencia y experiencia no le van a faltar Teresa ve a conocer el mundo hasta que tu corazón quede saciado muy bien pues nos vamos entonces pues lo entiendo pero no puedo evitar preocuparme Teresa ten mucho cuidado por el mundo en adelante ¿vale? sé fuerte y que la llama sagrada te ilumine la senda gracias mamá gracias papá y lamento mucho irme pero algún día volveré y os mostraré todo lo que habré aprendido más te vale estaríamos perdidos sin ti no en vano eres nuestra mejor empleada claro es la hija y la mejor empleada jejejeje adiós mamá adiós papá hasta luego vale no vamos a salir de la aldea vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí y nos vamos a a pirar a buscar otra historia totalmente pues esta niña tiene pinta de en plan hiperactiva total en plan hija vale vete vete y no vuelve siquiera 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 hasta dentro de 7 años con 7 hijos y con 14 maridos diferentes vale vamos aquí abajo un momento no no vamos entonces a hacerlo vale pues vamos a dejarlo aquí entonces no lo digo más guardo vale bueno chavales pues aquí todo vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado que os esté gustando y bueno nos vemos en la próxima en la próxima historia que no tardará mucho en llegar así que nada nos vemos en el próximo vídeo y adiós y Gracias.